La Secretaría General de Comunicación nos mandó orden de cadena a las ocho, pero todavía no hay cadena. Hay que esperar, hay que esperar, estamos a la espera de que ya nos den esa orden. Es que se espera, desespera, dicen, ¿no? Buenos días, vecinos, queridos, ¿cómo andan? Hola, mi querida. Muy buenos días, amigos televidentes, que hasta ahora, cuando son ocho y uno en puntito, se unen a nuestra señal en este el primer noticiero de la comunidad. Día nubladista, como diría la abuelita, nubladita. Bueno, estilo típico realmente de estos días, que esté bastante frío, nubladito, que llueva, ayer llovió, ¿no? Sí, ayer llovió, llovió bastante, bastante, así que bueno, pero no importa, hay que ponerle buena cara desde su casita, los que tienen teletrabajo, a todos ellos, porque tengan una muy buena jornada, los niños también, en sus clases online. Ayer fue día de la libertad de expresión, ¿ah? Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Por favor, recordar, es importante, el poder expresarnos libremente, es parte del ser humano, el poder hablar, discernir, dar nuestra opinión, y eso no hay que olvidarse, ¿ah? O sea, pasamos unas épocas en este país en el cual uno decía algo que uff, y si no estabas de acuerdo, te caen a palos. Sí, bueno, la libertad de expresión, ¿no? A todo, en todos los niveles. Todos los niveles. En todos los niveles, no solamente en el ámbito de comunicacional, periodístico, sino en todos los niveles, es necesaria la libertad de expresión, uno tiene el derecho de expresar. Eso es lindo, eso es lindo, imagínense, nos tuvimos de acuerdo, todos, Jesús. Exacto, y uno tiene que tener la libertad de expresarse, pues imagínense, así al otro no le gusta lo que digas, el otro tiene que escucharle, porque hay diversas opiniones, y uno está para expresarlas. Eso es lindo, así que no olvidarse, por favor. Ser tolerantes también. Eso también, uy, la tolerancia también, me hizo acuerdo, no eran tolerantes tampoco, en fin, bueno, iniciemos ya con buen ánimo, comenzamos semana de mamá, no se olviden de mamá, hay que ir preparando, a mí se me ocurre, como esto del confinamiento va a continuar, esa es la realidad, comenzamos una nueva normalidad rara, pero el confinamiento en muchas ciudades, ya hemos escuchado al ministro, lo que dijo, hay que prepararse a las ciudades que vamos a tener brotes, está diciendo Quito, entonces, por favor, no distensionarnos, no pensar de que todo ha pasado, e ir preparando una celebración distinta, ¿no? Así es, bueno, como ahora también los recursos están limitados, lo importante es que le muestre ese cariño a la persona que nos dio la vida, así que con cualquier detallito ahí en casa, ¿sí o no? A pesar que hay veces que uno dice Dios, en fin, así que aquí iniciamos con buena energía, buena semana, bendecido día lunes, y vivamos un día, ahora más que nunca, esa palabritas maravillosa, un día a la vez, la frase es perfecta. Muy bien, así sí, no hay que preocuparse mucho por el mañana. Bueno, vamos a empezar con la información, le vamos a contar que la quema de ropa y otros objetos provocaron un conato de incendio en el túnel de San Diego, en el centro de la capital. El hecho no dejó afortunadamente víctimas que lamentar. En medio de la emergencia sanitaria, un conato de incendio, damos la atención de los moradores del centro histórico, ya que al interior del túnel de San Diego, una cantidad de humo salía del lugar. Hasta el sitio, arribó el cuerpo de bomberos para prestar la ayuda necesaria. Aproximadamente a las diez y media de la mañana, la central de emergencias despacha a un incendio en el interior del túnel de San Diego, al lugar arriba en dos unidades contra incendios, el mismo que se procede a hacer la liquidación y enfriamiento, quedando el lugar en condiciones seguras. A decir del subteniente del cuerpo de bomberos, Josué Arizaga, el fuego se habría dado debido a la quema de basura y ropa, aparentemente de personas en situación de calle que pernoctan en el sector, que fueron quienes provocaron el conato de incendio. Las personas no se encontraban en el lugar, únicamente estaba totalmente vacío. Tras atender la emergencia, las autoridades confirmaron que no existió ninguna persona herida. Además, mientras duró el trabajo del personal, esta vía fue cerrada por precaución a que los pocos vehículos que transitan por el lugar no sufran afectaciones. Está totalmente controlado, está enfriado el lugar, el mismo que está quedando en condiciones seguras. Informó Patricia Aldaz. Es tiempo de contarles que en varias ciudades del país, agentes de la policía judicial, durante operativos de control, decomisaron insumos sanitarios, además sacaron del mercado, y sobre todo del mercado informal, suero marino. Pueden creer, esto se ha estado promocionado, sobre todo en internet, como alternativa de cura para el COVID-19, cosa que no es cierto. Veamos. En estos tiempos, las redes sociales se han convertido en plataformas para promocionar productos de bioseguridad, y al mismo tiempo herramientas útiles para agentes de la policía, que en base a los anuncios pueden llegar a los sitios donde ofertan dichos artículos de limpieza y desinfección, que no cuentan con garantía para uso de las personas. Tener un poquito más de seguridad al momento de comprar cualquier tipo de este tipo de productos para desinfectar, ya que hay que tomar en cuenta el registro sanitario. En las últimas horas, los operativos se enfocaron en Ibarra, Quito, Ambato, Guayaquil, Machale y Loja. En algunos de estos puntos promocionaban como alternativa de cura para el COVID-19, agua de mar y suero marino, pócimas que estarían causando serias afecciones a la salud de las personas. Ciudades en donde se pretendía comercializar el producto agua de mar y suero marino. Este producto era una alternativa supuestamente, según estas personas, que sin ningún registro sanitario pretendían vender este tipo de producto. Pero la oferta en redes es variada. Los trabajos de inteligencia permitieron incautar cientos de litros de jabón líquido, alcohol antiséptico, así como desinfectante. Los operativos se realizaron en coordinación con la Agencia de Regulación de Control Sanitario, ARSA. Se comercializaba y se extendía en un establecimiento sin los debidos permisos de funcionamiento en el establecimiento, así como también se verificó en el etiquetado del producto, el cual no contaba con registro sanitario. Conforme pasan los días, las promociones y ofertas van en incremento. Comprar por medio de redes sociales se ha convertido en una alternativa, alternativa que no garantiza que lo adquirido sea apto para uso de las personas. Y se puso a descubierto toda esta organización que pretendía comercializar estos productos aprovechándose de la situación que vive el país. Los decomisos son a semana seguida, es decir, que la producción clandestina no para y la demanda en el mercado tampoco. En Quito informó Iván Casamen. Y la Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano analiza el monto de subsidio que se entregará para que el transporte público funcione en la capital con la reducción del 70% de su capacidad por unidad. Esto una vez que el semáforo cambia a amarillo. Las autoridades aseguraron que no subirá el precio del pasaje. La decisión del Consejo Metropolitano es clara. Actualmente será necesario buscar los recursos económicos para evitar que el sistema de transporte público incremente el valor del pasaje, pese a que la capacidad de cada unidad podrá en el mejor de los escenarios ser únicamente del 30%. Definitivamente con una menor ocupación del transporte público, cada uno de los pasajes costaría muchísimo más. Este momento de crisis y de pandemia a nivel país, a nivel de Quito, hace que sea imposible que nosotros hagamos un aumento de pasaje del transporte público que afecte a la economía de los quiteños. A este análisis se suma la preocupación de las autoridades por el número de pasajeros que deberán usar cada unidad, pues el 30% equivaldría a 27 personas. Sin embargo, para cumplir el distanciamiento social, solo deberían viajar en cada bus 12 usuarios. El transporte público definitivamente no va a ser la solución el día de mañana. No podemos usar el transporte público mientras no sea seguro. Por lo cual, la propuesta es incrementar bicicletas públicas y rutas para que el grupo de trabajadores que deberán incorporarse a sus actividades en campo cuando cambie el semáforo amarillo, utilice este medio de transporte y no los buses. En el POA del año pasado se tuvo previsto dos millones que tiene ahorita la EMO para la implementación de las ciclorrutas. Además, esperan que para la fecha en el que el primer grupo de unidades retome su servicio, el sistema de recaudo electrónico esté implementado. Se pagará por kilómetro recorrido a los transportistas, serie de sistemas de control para que efectivamente no exista una saturación al transporte público. Se espera que en los próximos días el Consejo Metropolitano imita un informe final que será entregado al alcalde de Quito, quien dispondrá el valor del subsidio, informó Sofía Vintimilla. Sofía Vintimilla se encuentra en el Mercado Santa Clara, a propósito, donde la Policía Nacional está en campaña de concientización con el fin de educar a toda la población sobre la etapa de distanciamiento social. Sofía, buen día. ¿Cómo está a esta hora este sector de la ciudad? Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Estamos en los exteriores del Mercado de Santa Clara y ustedes pueden ver cómo de a poco ya hay un número importante de personas, sobre todo en las veredas y cerca a estos centros de abasto porque ya están abiertos y obviamente la ciudadanía se acerca a comprar los distintos productos. Además, hay una importante carga vehicular a esta hora. En su mayoría también son taxis, hay mucho taxi y también mucho vehículo liviano. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, en coordinación con las autoridades seccionales, trabajan también para decir a la comunidad que disminuya los límites de velocidad, que no sobrepase los límites de velocidad. Lastimosamente, muchos piensan que son autopistas y también eso se está controlando el día de hoy. Además de que la ciudadanía utiliza de manera adecuada las mascarillas y tome el distanciamiento pertinente para evitar cualquier tipo de propagación. Como hablábamos en la mañana, las autoridades nos señalaban que el trabajo de la policía ahora será esta socialización y educación a la comunidad para que sepa paulatinamente cuáles serán las normas que se irán implementando de acuerdo a los semáforos. Ahora hay que recordar que estamos en semáforo en rojo. Vamos a hablar entonces con el Coronel Velasco para que nos amplíe la información y saber qué tipo de trabajo coordinado están realizando en estos momentos la policía y las fuerzas armadas. Muy buenos días, hemos pasado de una fase de aislamiento a una fase de distanciamiento social. En esta fase no quiere decir que se ha terminado la emergencia, al contrario, tenemos que continuar con las normas y nuestro pedido de quédate en casa. Lo que vamos también, como lo indica el perifoneo del patrullero, vamos a continuar con las normas de seguridad, vamos a continuar lavándonos las manos, vamos a continuar usando gel, vamos a continuar esto que se ha implementado especialmente lo que es el distanciamiento social. Vamos a seguir educando a las personas en esta situación. La Policía Nacional ha realizado una serie de campañas, entre estas los chats comunitarios donde hemos podido también educar a las personas y también las videoconferencias. Hasta el momento tenemos cifras de cuáles han sido las personas sancionadas por irrespetar el uso de la mascarilla, por ejemplo, los toques de queda, las restricciones de circulación. Sí, son información que ha sido pública, que se la tienen los diferentes medios de comunicación. Vamos a esperar también la situación que se pronuncia para las siguientes sanciones que se vengan a dar en el futuro aquí dentro de Distrito Metropolitano de Quito y a nivel nacional. Decía que también el personal administrativo de la policía saldrá hacia las vías para poder precautelar la integridad de todos. La Policía Nacional del Ecuador en el Distrito Metropolitano de Quito tiene seis mil hombres trabajando, pero son cuatrocientos hombres más adicionales que se han sumado a este trabajo de distanciamiento. Perfecto, muchas gracias. Tenemos nuestros cascos azules también que se encuentran con nosotros trabajando y que están prestando. Son un grupo especializado, son veintiséis cascos azules que tenemos en la ciudad. Muchas gracias, importante información. Bueno, ya saben, tomar en cuenta que la capital no ha cambiado mucho su dinámica social, estamos en semáforo en rojo, es muy importante a ciertos sectores como por ejemplo la construcción de a poco irá reactivando con las normas de seguridad sus actividades, sin embargo lo único que ha cambiado es los horarios de los taxis, pero también de acuerdo al último dígito de la placa podrán circular, sino que ahora será hasta las diez de la noche y también en la entrega a domicilio de todo lo que es comida preparada, también prolonga su horario, pero todo lo demás permanece, los toques de queda, las restricciones vehiculares, también recordar que quédate en casa es el lema de las autoridades, por ende todo tipo de trabajo se continuará realizando desde el hogar, así que no nos confundamos. El semáforo en rojo en la capital hasta finalizar el mes significa que las actividades como las veníamos llevando tenemos que permanecer de esa manera, sin embargo la policía ya comienza a educar a la comunidad para que sepan cómo hacer este proceso para pasar a este real aislamiento productivo del que hablan las autoridades cuando ciertos sectores se vayan incorporando a las actividades diarias. Esa es la información hasta el momento, ustedes continúan con esto. Clarísimo Sofía Intimilla, muy claro las actividades en las cuales este plan piloto que ha hablado la ministra se lo comienza a realizar en diferentes ciudades. En Quito seguimos en semáforo en rojo y seguimos con el mismo lema, quédate en casa. Vamos a revisar lo que estaba en la nota esta fase de aislamiento que pues frenó la contaminación del ruido en un estudio académico indica amigos que los niveles de su reducción y los beneficios que ha producido esto. Veamos. La paralización de actividades ha generado ciertos cambios en el medio ambiente. La reducida circulación de vehículos tanto aéreos como terrestres ha mermado los índices de contaminación del aire pero también del ruido. Antes del confinamiento en las principales calles del país se escuchaba un sinnúmero de sonidos. La circulación de vehículos, de personas, entre otros factores, producían una contaminación sonora. Por ejemplo tenemos que en calles de mucho tránsito vehicular los niveles pueden llegar a 75, 78 decibeles y ahora en épocas de confinamiento con el paso de los vehículos que tienen salvo conducto alcanza 62 decibeles. La importancia de esta disminución radica en beneficios a la salud debido a que el exceso de sonido agudiza algunas enfermedades preexistentes. Los efectos perjudiciales en la salud de las personas, efectos que van desde la simple molestia que experimentan las personas cuando están expuestas a altos niveles de ruido pero que si estos son acumulados pues la molestia se traduce en una perturbación en el sueño, se producen problemas de concentración, en problemas de comunicación, luego se produce un estrés que ya es un nivel fisiológico. Los investigadores consideran que el periodo de quedarse en casa ha servido para que la ciudadanía concientice sobre los defectos que se está produciendo en la naturaleza, informó Valeria Navarro. En lo que va de la emergencia sanitaria, el municipio de Quito ha recogido de las calles 10 personas muertas por COVID-19, por lo que resaltó la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad y de tener conciencia para evitar la propagación del virus. A través de una rueda de prensa virtual, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, dio a conocer que una persona que había sido diagnosticada con la enfermedad del COVID-19 y respetó la cuarentena saliendo de su casa, por lo que falleció. Un ciudadano de 60 años que sabía que estaba contagiado, seguía transitando a Cotopaxi, trayendo productos y vendiendo en cuembo, pues ya sabía que tenía el virus, hoy salió en la mañana sin poder respirar, caminó unos metros, se desplomó, falleció. El burgo maestre resaltó que hay que continuar trabajando en la conciencia ciudadana para evitar estos casos. Tenemos datos escalofriantes que hasta el 75% de los infectados positivos están circulando por las calles de Quito. En todo este periodo de activación hemos levantado ya alrededor de 10 cadáveres en estas condiciones. A decir del alcalde, recién el 26 de mayo que se cumplan los 70 días de aislamiento social, la ciudad alcanzará el pico de casos de contagio y podrá decidir si cambia de color en el semáforo. Ese 26 de mayo es crucial para que logremos nosotros pasar a color amarillo. Además mencionó la necesidad de trabajar en el cerco epidemiológico, por lo que ha solicitado al COE tanto nacional como provincial, trabajar en conjunto y ser parte de este control. Con casi 40 funcionarios municipales para un call center estar llamando a la persona contagiada que no salga monitoreándole que está en la casa. Entre otros casos importantes, el burgo maestre mencionó que el transporte público sería subsidiado para que se garantice el distanciamiento social. Nosotros vamos a subsidiar al ciudadano. Necesitamos alrededor de 200 dólares por bus, por día, por el tiempo que dure la emergencia, no es para siempre. Con respecto a la nueva normalidad que empezará la ciudad, el alcalde de Quito insistió en los requisitos de sanitización para la implementación de planes pilotos. La construcción ya estaría con algunas pruebas. Algunos proyectos pilotos de la construcción nos han dicho alcalde, nosotros nos hacemos cargo del trabajador desde que lo recogemos en su casa. De hecho, estamos privadamente con la mascarilla, le sanitizamos, le hacemos las pruebas aleatoriamente a los que se puedan y le devolvemos a la casa. Con respecto a la deuda del gobierno nacional con la municipalidad de la capital, mencionó que esta ascendería a 240 millones de dólares, por lo que se estaría dialogando con el ministerio para llegar a un acuerdo. En estos momentos no estamos para pedir los 240 millones de dólares, pero si necesitamos un centro para hacer algo, un algo para enfrentar esta crisis sanitaria. Informó Patricia Aldaz. Estamos esperando. Y este fin de semana se realizaron 132 operativos en las vías del distrito metropolitano de Quito y más de 5 mil vehículos fueron revisados para verificar la documentación que les permite circular dentro de la restricción vehicular, dejando 281 conductores sancionados. Durante el fin de semana existió gran afluencia de movilización vehicular, pese a que las restricciones continúan. Por ejemplo, en el sur de la ciudad, en el sector de Chillo Gallo, el movimiento era casi el de un día normal. Mucha gente realizando compras, vendedores ambulantes y varios autos en las calles. Pese a que en el sector había un control policial que solicitaba a los conductores sus permisos correspondientes para circular. Verificando la movilidad humana y la circulación vehicular, dependiendo las restricciones establecidas y preestablecidas por los autoridades competentes. Avanzando con nuestro recorrido por el sector de la entrada a la Mena 2, la afluencia de gente era visible. Muchas personas caminando por las calles, otras haciendo filas para poder entrar a centros de abastecimiento de alimentos, unos cumpliendo con las medidas de seguridad y otros no. Hecho que preocupa porque la aglomeración de personas hace que el virus se siga propagando. Este mismo escenario se pudo observar en el sector del recreo. Recordemos que este es un lugar comercial, pero sin embargo a la capacidad que suele estar normalmente no está reducido en un porcentaje bien significativo. Al norte de la capital, el escenario era casi el mismo. La diferencia que no había tantas personas en las calles. En el sector de la Florida, el agente metropolitano de tránsito Ricardo Oña mencionó que dentro de los controles ya se habrían sancionado a varios conductores. A este punto hemos ingresado tres vehículos por mal uso de salvoconducto. Asimismo se ha realizado una base de 10 citaciones porque los conductores circulan sin portar la licencia de conducir. En el sector de Iñakito, la Rumiñahui y el Comité del Pueblo se podía apreciar un mediano movimiento de personas y vehículos. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía tomar las medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus. La agencia metropolitana de tránsito realizó 132 operativos en las vías del distrito metropolitano de Quito. 5.299 vehículos fueron revisados y 281 conductores recibieron citaciones por infringir la restricción vehicular, informó Patricia Aldaz. Vecinos, presten atención, Quito continúa con las restricciones de movilidad porque las personas, por lo tanto, deben mantenerse en casita, respetando el aislamiento, medida que será cambiada, una vez que se logre aplanar la curva de contagios del COVID-19 en la ciudad de Quito. Veamos. ¿Qué significa estar en semáforo en rojo? Primero, las restricciones de movilidad continúan. La jornada laboral presencial seguirá suspendida. El toque de queda se mantendrá desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana. Los vehículos particulares podrán circular un día a la semana, de 5 de la mañana a 13 horas con 59 minutos, respetando siempre el último dígito de las placas. El sábado y domingo no habrá autorización para el tránsito de autos y las reglas de los salvoconductos se mantienen para vehículos que trabajan en empresas farmacéuticas o de alimentos, así también para las personas que asistan a citas médicas y corredores humanitarios. Las motos pueden circular solo para la entrega a domicilio de alimentos, comida preparada y medicinas. Y ponga atención porque queda autorizado el nuevo horario para taxis que irá desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas. En ese sentido se mantendrá la restricción de circulación por las placas. Los servidores de salud, policía, fuerzas armadas, ECU 911, agencia metropolitana de tránsito, seguridad privada recibirán un 30 por ciento de descuento en las tarifas. Se amplía además el horario para la entrega a domicilio de productos mismos que irán desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas. Recuerde que los pedidos se podrán hacer únicamente por línea, ya que los únicos establecimientos que pueden abrir para atender al público son supermercados, farmacias y entidades bancarias. Es así que las personas aún tienen que mantenerse en sus casas. Siga las normas de seguridad para evitar la propagación del virus, informó Patricia Aldaz. Es momento de irnos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que un grupo de jóvenes profesionales de aquí en el Ecuador crearon un prototipo de respirador para ayudar a personas infectadas con coronavirus. Ya regresamos con esta información. Atención, atención. Ante la declaratoria de emergencia sanitaria y para impedir la propagación del COVID-19, el COE nacional solicita a la ciudadanía permanecer en sus hogares y acatar las medidas de prevención. Evite aglomeraciones. La salud es responsabilidad de todos. El toque de queda en todo el país es desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana. Se restringe la circulación excepto para las actividades esenciales. Quien incumpla será sancionado. La primera vez con 100 dólares, la segunda vez con un salario básico y la tercera vez con prisión. Luego de lanzar la campaña TVC te quiere a salvo con la cual buscamos el apoyo de ciudadanos, familias y empresas para llegar con ayuda a los más necesitados en esta emergencia sanitaria. Los primeros resultados se empiezan a cristalizar. María Lachimba, una madre de escasos recursos económicos, junto a su hijo con discapacidad, recibieron sus medicinas. Los días de angustia eran eternos para María Lachimba, pensando en la necesidad de trabajar para poder adquirir insulina para su diabetes, además de los medicamentos para controlar la epilepsia de uno de sus hijos, quien tiene discapacidad intelectual. Tengo a mi hijo también discapacitado, tomo medicamento de carga macetina de 400 y yo también necesito la indicta dos viajes al día. Luego de presentar su caso, uno a uno se hicieron presentes los corazones solidarios. Y bueno, sabemos que la salud para todos es bastante indispensable, entonces obviamente que las circunstancias para muchas personas enfermas de diabetes, en mi caso también particular, es bastante compleja y conseguir en este momento medicinas es difícil, entonces tratar de ayudar con lo que uno pueda, pues con mucho gusto. Comprometidos como medio de comunicación para que no salga de casa, recorrimos sectores del norte y sur de la ciudad receptando los medicamentos. Ya vendrán tiempos mejores, con la ayuda de todos tenemos que salir adelante y principalmente pedirle al gobierno que ayude. Con medicinas suficientes incluso para ayudar otros casos igualmente necesitados, llegamos hasta la casa de María, quien con lágrimas, esta vez de felicidad, no podía creer la buena nueva. Ya no, no tengo preocupación de comprar porque no tenía para comprar, no podíamos salir porque ya tengo pastillas para mis hijos y para mí también tengo medicamento, gracias señorita con todo, le agradezco mucho a todos, que siga donando a todos que necesitamos. Y es que son más de 500 familias necesitadas, identificadas por la Fundación Jonathan a quienes esta campaña, TBC te quiere a salvo, anhela llegar con un granito de arena que les permita tener mejores días durante esta crisis, por ello insistimos en invitar a ciudadanos, familias y empresas a sumar su contingente, sea con ropa, alimentos no perecibles o medicinas. En casa de cada uno de ustedes muchas de las veces tenemos sillitas de ruedas que ya no sirven, mucho no porque dejaron de usar algún familiar, unos bastones, un colchón, una cama, pañales, todo necesitamos para poder favorecer en este estado de emergencia a nuestros niños con discapacidad. Si usted desea colaborar puede comunicarse al número 0992648273 para evitar que salga de casa recolectamos su donación o puede hacer su aporte económico a la cuenta corriente del Banco del Pichincha 32679682-04 con el RUC 1792-005574001 a nombre de la Fundación Jonathan. Con cámaras de Omar Flores, en Quido informó, Adriana Rojas. Lindo, realmente lindo. Realmente bueno, ¿no? Que se haya podido ayudar a estas personas que realmente no tienen los recursos necesarios para comprar sus medicinas, en este caso necesarias. Imagínate, el hijito con discapacidad, la señora también, él tomaba para la epilepsia, señora para la diabetes, en buena hora que el corazón de todos esté ya siendo presente para ayudar a estas personas. Bueno, esa es la idea, TVC ayuda, TVC está en casa, TVC llega donde ustedes y claro, lo hacemos con la solidaridad que nos envían también las empresas que están ayudando en esto, los corazones abiertos que tienen ustedes en esta época de carencias, ahí se ve también el corazón que no tiene, compartir es amar, dicen, y eso es lo que una sociedad tiene que aprender a hacer, a compartir cuando estamos en riqueza y también cuando estamos en pobreza, en lo alto y en lo bajo, así que esta campaña continúa. Así es, así que seguimos haciendo el llamado a todos ustedes, amigos televidentes, para que se unen, para que lleguen estas donaciones y también por supuesto a las empresas privadas, ¿no? Sí, claro. A las cadenas de supermercados, a todas las empresas que quieran aportar con un granito de arena para estas personas que están realmente atravesándolas muy, muy, muy difíciles. No se olvide que aparte el 098-518-433-93 es el número de contacto en el cual el día de hoy y a lo largo de estas semanas, que son 44 días en el que hemos puesto a disposición de ustedes, este número telefónico para que nos cuenten cuáles son las necesidades, cómo podemos ayudar y también observar algunos problemas que tiene la ciudad. ¿Le parece si vemos? Me parece. ¿Sí? Lámoslo en pantalla, por favor. Ahí está el número también de detonaciones que pueden hacer. Chicos, eso está. A ver, vamos ahí. Ok, pantalla, por favor, estos son los horrores de cabeza que tiene la gente. Gracias. Muy bien, dicen, buenos días, por favor, yo quiero pedir un poco más de conciencia a los vecinos del sur de Quito, ya que el tema de la basura está incontrolable, sacar basura todos los días a cualquier hora, sin importar si el contenedor está lleno o lo dejan a un lado, donde los peludos callejeros aprovechan y destruyen las fundas. No, qué terrible. Eso sí es verdad, ¿sabes? O sea, sí, yo también he visto en algunos lados que los contenedores están a reventar. Ahora, sí, tienen que el servicio no ha parado, se tiene que recolectar, pero recuerden que también nos han pedido que no podemos botar toda la clase de basura por esta emergencia. Dice, por favor, gracias por permitirnos llegar a ustedes y a este medio. Somos empleados de Maceo, fuimos aislados porque supone que un compañero esté infectado. Nos aíslan sin siquiera hacernos las pruebas. Nos dijeron que tenemos que aislarnos 15 días y ahora por volver a trabajar nos dicen que tenemos que hacernos las pruebas. Y lo peor es que es que tenemos que pagar de nuestro bolsillo. No creo, porque se supone que además trajo el municipio, trajo para hacerse las pruebas y primero estaban para hacerse la gente que está en primera línea trabajando por parte del municipio y Maceo ha estado trabajando. Exacto. Así que ahí se ha llamado, sí, alcalde, se ha llamado porque no puede ser justo que tengan que hacerse ellos mismos, que no creo, la verdad. Hay veces que hay funcionarios que están alterados, yo me voy por un alterado de algún funcionario que dice cualquier cosa y muchas veces se quedar mal justamente al trabajo. Así que el municipio nos contará qué es lo que están haciendo, pero sin duda con las pruebas que han llegado, cuatro o cinco pruebas o diez pruebas más en favor de los que estén en primera línea es necesario. Porque además el señor alcalde lo ha dicho que es para los funcionarios en primera línea. Exacto. Primero de ahí para los otros funcionarios del municipio, incluso van a ver si llegaba pruebas a los medios de comunicación, algunos lados, así que hay que por ahí ver. Buenos días, este número se llama para las donaciones o a qué número, gracias. Ah, buena pregunta, Sarita, sería bueno poner ahí, la están pidiendo el número también para las donaciones. Claro. Cómo los corazones se van motivando. Buen día, quisiera que se tope el tema de la vacunación de los bebés con las autoridades competentes para que nos den una solución. Bueno, el ministro dijo que las vacunas están. Ahora el médico del barrio, o sea, al subcentro, al centro de salud, el médico del barrio ha vuelto y ahí están las vacunas. Cómo enterarse, la página del ministerio o en el mismo subcentro, usted puede llamar. Yo lo he dicho, que si son pequeñitos y todo, o sea, hay asistencia, ¿no? Para personas con COVID por un lado y personas que necesitan atenderse por otro tipo de enfermedades por otro lado, para evitarse el contagio. Exactamente. Buenos días, señoras, TVC, quisiera que me ayuden dando a conocer qué nos hemos quedado, los que nos han quedado sin comida, porque nosotros vivimos del diario, y nos inscribimos en todas las plataformas del gobierno para la ayuda social, y en todas nos sale que no somos beneficiarios, ya no hay el tema del soy beneficiario o no, les va a llegar 8 millones, 8 millones, ahí está, 8 millones de raciones de comida va a poner el gobierno desde la semana anterior, ingrese a esta, tiendacerca.es. Exactamente. Ahí, y ahí va a averiguar dónde de su barrio, dónde vive, para que vaya. Vaya, vaya, si tiene hijos de escuelas, fiscales, y colegios, por favor, llame y pregunte. A ver, mi querida Ali, buenos días, le pedimos, ¿qué nos dicen por acá? A ver, buenos días, le pedimos al señor Granda que nos ayude con el bono de los kits, somos trabajadores del día, lo mismo, lo mismo. Ahí está, tiendacerca.es. Ahí está, lo mismo, lo mismo, por favor, entendemos la importancia de la comida, por eso está puesto ahí, averigua ahí para la tienda de su barrio. Buenos días, yo no sé qué hacer, a dónde dirigirme, mi casa es de siete miembros, su madre soltera, trabajaba de empleada doméstica, yo no estoy trabajando, no tengo que darles a mis hijos, de comida y vivo arrendando, ayúdenme, tiendacerca.es. Tiendacerca.es, eso, tiendacerca.es. Para las donaciones, pónganle también ahí. Una más, Arita, y con eso acabamos, ¿le parece? A ver, ¿qué dice por acá? Buenos días, Dios les bendiga. Hace días he preguntado cómo va a quedar la persona que pagan, que pagan SUPA, y tampoco estamos laborando, gracias. Y si va a haber algún convenio, es una pregunta, no hemos hecho esa pregunta, el tema de SUPA. Y hay que hacerlo. ¿Cómo van a quedar? Bueno, todo lo que son temas económicos de este momento hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Exactamente, porque hay que ver cómo se van a ir desarrollando las cosas, cómo se van estas medidas, también afinando en la ley, ¿no? Correcto, correcto. Y ya con esta acabamos. Buenos días, por favor, le pedimos nuestra ayuda, alcalde, el señor Yuna, por el sector de Colinas del Norte, Barrio La Planada, y en este presidio de suminio de comunicación nos permite, nos hemos tenido ayuda de víveres, ya no tenemos que comer, la mayoría de los vecinos estamos igual, y en la cadena del día de ayer dijeron que ya han cubierto todo el distrito con pruebas de COVID. Eso no es verdad, acá no ha llegado ayuda, que van a cubrir, ¿no? ¿Qué han cubierto? Están cubriendo. Han llegado del millón que él quiere, creo que han llegado a 100 mil. Sí. 100 mil, entonces, paciencia, vamos uno a uno. Y el tema de la comida, pues, tiendacerca.es. Eso es. Grávese, grávese, desde tiendacerca.es, o como se ha dicho, a través de las escuelas fiscales, usted puede ir a las tiendas de su barrio. Entendemos que la prioridad es la comida, y eso también han entendido las autoridades, entonces, por un lado, las pruebas del COVID-19 lo tiene la alcaldía, por otro lado, el gobierno nacional, lo que pretende, hemos hablado con todas las autoridades, es llegar a 12 millones de ecuatorianos, o sea, es una buena, es un número, estamos hablando de 17 a 12, ¿no? Exactamente. Bueno. El Centro Regional de Adiestramiento Canino de la Policía Nacional culminó el curso online de adiestramiento para los peludos que están en casa, esto junto a sus dueños del objetivo, compañeros de vida, ¿no? Es dar a los propietarios herramientas para que los peluditos no se estresen, también se estresan, viéndonos tan seguido en casa. Veamos. Las técnicas de adiestramiento canino, que fueron impartidas virtualmente por la Policía Nacional durante la emergencia sanitaria, llegó a su fin. Y los alumnos se graduaron con honores. Que nosotros como técnicos que somos para el manejo de perros dentro de la Policía Nacional, quisimos realizar este curso virtual que duró nueve clases, cada clase era de media hora y lo realizábamos los días martes, jueves y sábado. Las clases fueron apuntadas a temas como origen y comportamiento de los perros, obediencia básica del animal, técnicas para que aprendan a caminar junto a su dueño, saluden con una pata, se acuesten, se sienten o se queden quietos. El objetivo, que el CAN deje de lado el estrés por el confinamiento a través de juegos con su dueño. Con el afán de que la gente aprenda, de que la gente pueda convivir de mejor forma con su mascota, entendiéndole el idioma de su mascota. Los expertos recomiendan realizar juegos de aprendizaje, realizar una serie de masajes a la mascota al finalizar sus ejercicios de adiestramiento para relajarlo, debido a que el confinamiento redujo su actividad física y los perros necesitan liberar su energía acumulada. Después de una noche oscura siempre habrá un amanecer y los perritos no tienen la culpa, los perritos no son los que están contagiando a nadie. El adiestramiento canino fue una alternativa distractora para que las familias respeten el confinamiento, siendo esta una estrategia a la que apuntó el Centro Regional de Adiestramiento Canino de la Policía Nacional, informó Patricia Aldaz. Los peluditos, también se estresan, lindo esto, ¿ah? Todavía tenemos un poco de tiempo, así que ojalá se sigan implementando a través de la línea digital. Adriana Rojas, vamos contigo ahora, está en el Tribunal del Sur, allí el gremio del taxismo se encuentra preparando para trabajar con todas las medidas de seguridad para evitar justamente la propagación y el contagio del COVID-19. Adriana, buenos días. A ver un poco que nos cuente cómo está esto de la protección, cómo va a funcionar el taxismo. Adelante. Robert, amigos televidentes, un excelente mañana para todos ustedes. Así es, nos encontramos en la Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha, acá en el sur de la capital, donde el gremio amarillo ya se encuentra listo y preparado con todas las medidas de bioseguridad para iniciar esta nueva fase en el estado de emergencia, que es la fase del distanciamiento. Pero, ¿cuáles son las medidas que está aplicando el gremio? Pues vamos a hablar con Carlos Brunis, el expresidente de la Unión de Cooperativas. Gracias por acompañarnos, señor Brunis, acerca de las medidas que ustedes han implementado, recordando que desde hoy ya podrán trabajar respetando el número de placa hasta las 10 de la noche. Así es, el saludo cordial. El taxismo de Pichincha desde el inicio asumió con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y conciencia sobre la pandemia que lamentablemente está atravesando el país y el mundo. Por tal motivo, nosotros hemos tomado todas las prevenciones, las precauciones del caso. El señor alcalde solicitó desde el inicio que los compañeros tienen que lavarse las manos, tienen que tener una mascarilla, gafas protectoras, guantes, el gel, el alcohol antiséptico. Y así mismo solicitó de que coloquemos una división para que se pare al conductor del usuario y prevenir contagios. Acerquémonos un poquito para ver la división de la cual en este momento usted nos está comentando de qué es esta división que se ha instalado en los taxis y cómo va a ser el sistema de cobro. Sí, el compañero en este caso ha colocado una división de policarbonato, pero el señor alcalde solicitó que puede ser desde plástico a fin de que no exista contacto con el usuario. Y así mismo, por el momento, el cobro se lo hará a través de un orificio que se le ha hecho en la mitad, pero estamos haciendo todas las gestiones necesarias con el municipio de Quito y algunas entidades para en el futuro empezar a cobrar con dinero, no electrónico en este caso, sino billetera electrónica, a fin de ya olvidarnos del dinero físico. Claro, también hacer un llamado a los clientes que precisamente utilizan el servicio para que ellos también tengan las medidas de seguridad, que son la mascarilla, los guantes, tal vez su gel antiséptico. Así es, aquí tenemos que hacer causa común. Los usuarios también tienen que tener la mascarilla, guantes y nosotros estamos poniendo en nuestras unidades alcohol y gel para que se desinfecten sus manos cuando se bajen de la unidad, cuando el compañero también haga el cobro también tiene estos implementos a fin de poder salvaguardar la salud y la vida. Hay que recalcar que los compañeros por el momento, de acuerdo a la resolución del COE nacional, tienen que trasladar a una sola persona. Y dice la resolución que excepcionalmente pueden llevar hasta cuatro personas siempre que se dirijan a la misma empresa con salvoconductos. Esto hay que decirlo porque no queremos que tengan inconveniente nuestros compañeros y también nosotros como Unión de Taxistas de Pichincha ponemos a disposición el aplicativo móvil Unitaxi que está presto para los requerimientos de los usuarios, tanto para hacer carreras e inclusive para hacer mensajería hasta las 10 de la noche que lo podemos hacer. También se está respetando el taxímetro. Eso es lo primero que se solicitó también a los compañeros que debemos brindar el servicio con seriedad, brindando seguridad, eficiencia y cobro justo. No podemos nosotros alterar lo que marca el taxímetro. Consecuentemente, como dirigentes solicitamos a los compañeros a que el cobro tiene que ser el que establezca el taxímetro y no puede ser otro. Muchísimas gracias, señor Brunis. Así es, Robert, amigos televidentes. Los taxistas se encuentran listos ya para prestar este servicio desde el día de hoy hasta las 10 de la noche respetando el número de placa precisamente. Recordemos también que a través del municipio de Quito los taxis son desinfectados durante un proceso que ya se ha venido dando desde el inicio del estado de emergencia. Este es nuestro reporte. Desde este punto, regresamos con ustedes con más información. Buenos días. Gracias, Adri. Qué bien por los taxistas. Bien, señor Brunis. Eso era haber cogido desde antes. Bien digo que las pandemias se ven traen cosas positivas. Limpieza, seguridad. Vio la seguridad de la parte de atrás. Sin duda, maravilloso. Incluso para el mismo taxista. Tener el líquido ahí. Bien, esa es la manera. Y el tema de la billetera electrónica es fantástico. Con eso estamos en una transferencia. ¿Cuánto es ese mismo rato? Se la transfiere. Todo esto es parte de una nueva cultura que todos debemos hacer. Vamos para una pausa, ¿le parece? Hola, Ali. Adelante. Al regresar, les contamos que la nueva modalidad del teletrabajo también se perfila como una de las opciones laborales que se mantendrán en el Ecuador antes de la crisis por la pandemia. Ya regresamos con esta información. Y la Agencia Metropolitana de Tránsito realizó una serenata para el personal médico del Hospital del IES San Francisco, ubicado en el norte de Quito. Esto a propósito de la conmemoración del Día del Trabajo y como reconocimiento a la labor de atención a pacientes con coronavirus. Canciones alegres, pero siempre con un enfoque educativo para que la comunidad recuerde las normas de bioseguridad indispensables para frenar la propagación del coronavirus, fueron el repertorio de la serenata para el personal médico del Hospital IES San Francisco, ubicado en el sector de Carcelén, en el norte de la capital. Es decir, tiene que ser integral. Nosotros no queremos ser esa institución sancionadora, esa institución que solo controla, sino que también tiene que educar, tiene que informar a la ciudadanía. La banda de la Agencia Metropolitana de Tránsito y Municipal participaron del acto que se realizó también a propósito de la conmemoración del Día del Trabajo. Siempre estamos como AMT, con la banda Alto Control, dando este tipo de motivación para, como mencionan nuestros cantantes, que de esta salimos todos. Médicos, personal hospitalario e incluso familiares de los pacientes de esta casa de salud disfrutaron de la música y se llenaron de energía para continuar con sus actividades. El personal realmente se motiva porque dice, hay alguien que reconoce el trabajo que hacemos diariamente. Autoridades del Hospital IES San Francisco estiman que han direccionado a distintas casas de salud a 1.500 pacientes con coronavirus. Nosotros somos una unidad que receptamos a todos los pacientes en la primera fase. Y de ahí nosotros referimos a los hospitales sentinelas. En las afueras de los hospitales IES Quito Sur y Carlos Andrade Marín, también se realizó este acto musical, el cual se aspira a replicar en los barrios de la urbe. Informó Sofía de Intimedia. Recuerde, los lunes pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2, únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular. En TDC, nuestro compromiso social nos motiva a que día a día lleguemos a sus hogares con toda la información actualizada durante esta pandemia mundial. Tomamos todas las precauciones necesarias porque estamos convencidos que la vocación de cada comunicador es servir a la sociedad. Nuestra labor no descansa con disciplina y cuidado. Pronto volveremos a estar juntos. Quédate en casa. Cuida de ti y de los tuyos. Juntos vamos a vencer esta pandemia. Por tu seguridad, la de los tuyos y de todos. No juegues con tu vida. No desafíes tu salud. Así que más vale ahora un pare que después lamentar. Quédate en casa por ti y por los tuyos. Y la nueva modalidad de teletrabajo se perfila como una de las opciones laborales que se mantendrá en el Ecuador ante la crisis económica por la pandemia. A continuación, les contamos cómo se desarrolla. El teletrabajo llegó para quedarse. Así nos cuenta el presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano. Esta nueva modalidad laboral, aunque actualmente está siendo muy utilizada, tiene vigencia en Ecuador desde el 2016. El teletrabajo es una modalidad que se ha venido aplicando ya desde hace algunos años en el Ecuador. Sin embargo, ha tomado una vigencia real y actual en este momento por el tema relacionado con la pandemia. Sin duda, es un mecanismo que permite establecer las actividades de una manera regular a través de que los colaboradores puedan permanecer en sus domicilios. Según el Ministerio del Trabajo, en Ecuador hasta febrero del 2020 se registraban cerca de 14.000 personas en esta actividad. Luego de la emergencia sanitaria y en los últimos dos meses, las cifras superan las 370.000 personas que trabajan desde sus hogares. Sin duda, hay ciertas actividades que son perfectas para este tipo de situaciones, pero lo más importante es que haya un acuerdo entre el trabajador y el empleador para que pueda llegar esta modalidad. Frente a este desafío, son muchas las empresas que se suman a esta modalidad incorporando herramientas digitales que les permitan continuar en el mercado. Datos arrojados de una empresa consultora reveló que el 91% de 129 empresas incorporaron nuevos mecanismos digitales. Hay profesiones como los servicios legales, los servicios contables, los servicios financieros, planificación, comunicación, que sin duda pueden ser parte de esta modalidad. En la actualidad se desarrollan modalidades que puedan combinar el trabajo presencial con el trabajo virtual, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad. Industrias manufactureras necesitan de la presencia de los colaboradores de la empresa ahí mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros desde la Federación de Industrias? Estamos promoviendo protocolos de bioseguridad que permitan a los colaboradores llegar a sus lugares de trabajo y ejecutar sus actividades bajo los más altos estrictos estándares de seguridad y de salud. Expertos en el mundo indican que al menos son dos años que la población mundial se mantendrá en fase de convivencia con el virus, por lo cual las proyecciones a futuro del teletrabajo evidencian aún más la necesidad de establecerlo como una práctica recurrente. Con la realización de Caterina Aguirre, informó Sara Naranjo. Un grupo de jóvenes profesionales crearon un prototipo, amigos, de respirador para ayudar a personas infectadas con el COVID-19 y que tienen serias afectaciones en la salud. Este artículo está realizado para pruebas, para pasar las normas de regulación y así empezar la industrialización. Veamos. Espira Ecuador es una corporación sin fines de lucro que ha dado seguimiento y gestiona varios proyectos de ventiladores de emergencia para la crisis COVID-19 y que tiene por objeto ayudar a las personas que padecen de esta enfermedad. Según las estadísticas mundiales, el 1% de los pacientes que se contagian fallecen, pero un 5% tienen problemas respiratorios que pueden salir adelante gracias a un ventilador mecánico. Entonces, si el número de enfermos supera la capacidad del ministerio, van a empezar a haber muertes que hubiesen sido prevenibles con estos equipos. Este grupo de jóvenes ingenieros que son los creadores han viajado con el prototipo OSZ positivo desde Cuenca para realizar las pruebas en el simulador de alta fidelidad de la Sociedad Ecuatoriana de Reanimación Cardiopulmonar y otros equipos de mediación. Así que por eso empezamos con el equipo a fabricar este ventilador, hemos ido mejorando y creemos que hemos llegado ya a un estado avanzado. Los desarrolladores del prototipo OSZ positivo han recibido el soporte necesario para potencializar su invento y encontrar el camino hacia la industrialización. Parte del diseño fue hacerlo de bajo costo para que llegue sin costo a la gente y que sea reproducible, que sea alcanzable, que todos los materiales sean adquiribles. Las pruebas que se realizan en los laboratorios de la Sociedad Ecuatoriana de Reanimación Cardiopulmonar buscan verificar que las diferentes funcionalidades de este ventilador tipo UCI sean efectivas para los tratamientos requeridos, seguras para el paciente, que cumplan con la reglamentación necesaria por el ARSA, bajo toda supervisión de médicos y expertos en ventilación. Tratar de validar y ver que cada función que dé el ventilador sea adecuada, que tenga parámetros protectivos, que no vaya a causar más daño del que el paciente ya tiene. El evento de comercio vía online denominado Cyber Day, que tenía previsto desarrollarse desde el viernes 1 hasta el sábado 2 de mayo, se extenderá hasta este lunes. En 30 horas, la plataforma web registró cerca de 200.000 visitas, cifras que según la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, se trata de todo un récord. Cinco veces más de lo que vendían en cualquier día normal de cualquier día del año pasado, incluidos los eventos especiales que tenía la industria. Las ventas online mediante el Cyber Day se tenía previsto que se desarrollen desde las 0 horas del viernes 1 de mayo hasta las 24 horas del sábado 2 de mayo. Sin embargo, a esta gran aceptación se decidió extender durante 48 horas más, es decir, hasta las 24 horas de este lunes 4 de mayo. Son más de 200.000 visitas que tuvo solamente el sitio de CyberDay.es. A eso habrá que sumarle cuando tengamos las estadísticas, las visitas directas que tienen también cada uno de los comercios participantes. Para los representantes de las diversas marcas, se trata de una oportunidad que estaban esperando en medio de la pandemia. Para Movistar esto ha sido un éxito, hemos duplicado el tráfico en nuestra tienda, a las pocas horas ya cubrimos la inversión de nuestra participación, y pues casa adentro estamos garantizando la capacidad logística para que los clientes reciban sus compras en un tiempo óptimo. Hemos duplicado nuestras ventas en este Cyber Day. Esta iniciativa ha sido muy beneficiosa para nosotros, para toda la categoría, en realidad, hemos tenido buenos resultados. La categoría que más se ha vendido es laptops, tomando en cuenta que nuestras casas se han convertido en nuestras nuevas oficinas y escuelas. Informó José Morales. Ya se acerca la celebración del Día de la Madre, amigos y vecinos. Este año la celebración será diferente, como hemos dicho, debido a la emergencia sanitaria. Aunque esto no impide la demostración de cariño de los niños que presan a su amor a través de los videos. Veamos. Los que les pidieron por reiteradas ocasiones que se queden en casa, por ellos, por ustedes y por todos. Con mí, quédate sin casa, porque si no puedes salir. Quédate sin casa, con mí, quédate sin casa, mi papi cuídalo. Se preparan para celebrar el Día de la Madre encerrados en cada una de sus viviendas por la emergencia sanitaria. Pero estos son sus mensajes de aprecio y cariño para sus progenitoras, captados en videos desde el calor de sus hogares. Feliz día a todos, en especial a mi madre, y también a mis abuelitas y a mis hijas. Chao. Nos hicieron a crecer, nos hicieron a estudiar, nos enseñaron la bendición, nos enseñaron la Biblia de Dios. Para toda la mamá del mundo, se les ama corazón y la vida con el alma. Y si tienen guitarra en casa, ya preparan la serenata. Y otros han elaborado pequeños carteles con útiles escolares y con un poco de creatividad. Para el mundo eres una madre, pero para tu familia eres el mundo. ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día! ¡A todas las madres! ¡Feliz día de 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 las madres! Son los infantes televidentes, unos que tienen a sus madres en casa, pero otros no reciben un abrazo de ellas desde que inició esta difícil situación en el país. Sé que estos días no hemos estado juntos, que a las noches tengo pesadillas y no puedo dormir porque siento tus cálidos manos acariciando. Especialmente a mi mami Marta Aguirre y la amo mucho en todo mi corazón y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Pero todos están entusiasmados y esperando el próximo domingo para expresarles lo mucho que las quieren y las aman, informó Charlie Pisa. ¡Feliz día de las madres! ¿Qué mensaje realmente el que tú estás mandando? Es que sí, lo importante es que toda la gente que tiene la posibilidad debe quedarse en casa precisamente para evitar contagiar a su propia familia, contagiarse uno mismo y así todos luchar contra este virus. Bueno, mi querida Karin, un abrazo enorme, la vida continúa, hay que vivir un día a la vez, como siempre les digo, y esto funciona muy bien, más aún en esta época y sobre todo ser vigilantes de que se vayan cumpliendo las normativas de salud que nos están indicando las autoridades. Totalmente de acuerdo chicos, así mientras más disciplinados seamos, esto va a pasar muchísimo más rápido, que tengan un hermoso día chicos y por supuesto, siempre apoyar a nuestro país, juntos podemos salir de todo, nos vemos el día de mañana. Tengo mi Karin, que tengan un lindo programa. Chao mi querida Karin, de nuestra parte, mañana 5.45 en la mañana, cada hora tenemos acá boletines, así que adicto. Excelente abracito. Cuídense mucho.